Televisa presenta Allá anduvimos en Ciudad de Victoria Pero Mac creo que estaba en cabina O que le había tocado allá Sí, este fin de semana estuvo bastante movidito Entonces, pues sí, era complicado el vernos Así que una nueva época, algo nuevo para el estado de Tamaulipas Que le mandamos buena vibra al estado de Tamaulipas Y buena energía A nuestro gobernador, a nuestro gobernador buena vibra Y que iniciemos un nuevo ciclo Vamos a arrancar con los horóscopos Me parece perfecto ¿Con qué vamos, Rancés? Pues, ¿qué te diría? Ahora sí te diría, Mana En esta semana, Sol en Libra Venus en Libra Va a haber mucho magnetismo en el amor Diría Karol G Wiki, 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 wiki La canción En esta semana, el reencuentro Plutón retrógado ¿Qué quiere decir? Que estarás firme en tus decisiones Así que, ojo en tus decisiones Toma tus decisiones como deben ser en esta semana Y muy buena comunicación Y Venus en Libra Manectismo en el amor O sea, en pocas palabras Vamos a andar muy cachongos Así que vámonos con Aries Perfecto y eso Cosas buenas Nada malo Nada malo Aries, en esta semana Libra tu espacio Ordena tu mochila De la escuela La computadora El celular Elimina personas que De las redes también Hay que depurar Dentro de tu trabajo Estarás muy enfocado Cambios de energía Muy positivos en esta semana Para ti, querido Libra Números de la suerte Cero A Aries, perdón Números de la suerte Cero tres Cero seis Once Seis cinco Catorce Treinta y nueve Polora Maril En el amor Quieras a ti mismo Quieres a ti Antes de querer a otros Aries con Libra Perfecto Bueno, muchas cosas Muy buenas para Aries Ahora, ¿con qué vamos, Ramsés? Tauro Vamos con Tauro Tauro, paz en tu hogar En tu trabajo En tu oficina Entras en un ciclo De paz Armonía Y buenas energías Un orden divino Deja que las cosas Se acomoden Deja que todo Sea para algo bueno Ok, así que Un orden divino En esta semana Después de la tormenta Viene la paz Número de la suerte Veintiuno Cuarenta y uno Cuarenta y cinco Siete cuatro Cero cinco Veintiséis Color blanco Y darte una oportunidad De perdonar A esa relación O a esas amistades Que se acercan Pisces con Virgo Tu compatibilidad Así es El perdón Siempre muy importante Y es que Quienes somos nosotros Para no Para no perdonar A las demás personas Perdonar y pedir perdón Vámonos con Géminis Vamos con Géminis 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 Sabes muy bien Lo que haces Y por qué lo haces Eres muy intuitivo Así que en esta semana Estarás con algunos cambios Paciencia dentro de tu trabajo Tiempo al tiempo Alguna demanda Algunas ventas Todo va a ser tiempo a tiempo Mucha paciencia Números de la suerte Veintitrés Treinta y seis Setenta y dos Diez Setenta y siete Treinta Color verde Y en el amor Aprende a conocerte Mutuamente a las personas Antes de dar a los pasos Importantes Cáncer con Capricornio Tu compatibilidad Pues muy pacientes Todos los Géminis Y es que hay que recordar Que las mejores cosas Siempre tardan en llegar Todo lento Todo paciencia Vámonos con Cáncer Vamos con Cáncer Cáncer supera las dificultades Estarás ahí encontrando un trabajo Una oportunidad laboral Cambios Terapia de ángeles La energía Las terapias de ángeles Busca en canal de YouTube Lo que es Los siete fuegos sagrados Así escribe en YouTube Y es una terapia de ángeles Mereces la pena esperar Para un cambio positivo Géminis con Sagitario Tu compatibilidad En el amor Se merece esperar Números de la suerte Cincuenta y nueve Seis uno Zero ocho Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Setenta Color azul Perfecto Pues ya dejaste ahí tarea Entonces Pues ahora ¿Con qué vamos Ramsés? Vámonos contigo Querido Leo Vamos con Leo Los mensajes dentro de tu trabajo No hay que llegar tarde Por mucha tensión Si tu jefe te dice que es azul Pues sí patrón Sí patrón Sí jefe Ojo con eso No lleven las contreras en esta semana Porque va a haber una situación fuerte Así que retoma tu poder Poco a poco Pero siempre haz caso a las indicaciones Números de la suerte Veinticuatro Seis nueve Treinta y cinco Trece Treinta y siete Cuarenta y seis Color amarillo Y en el amor Haz un esfuerzo Para acercarte a tu familia A tus papás A tu familia A tu pareja Alerta con chismes No hagas caso a los chismes Escorpión con pixis Ay es que chismes Siempre va a haber Y por todos lados Así es que Hay que desecharlos Eso no nos No nos sirve en la vida Así que cuidado con los chismes Ahora Virgo Vamos con Virgo Virgo Todo tiene que vibrar alto Todo pasa por algo Las cosas se acomodan A veces nosotros queremos El carro azul Y la agencia Te dan un carro blanco Haz caso a las indicaciones No te aferras a cosas Que no funcionan En cuestión de tu vida Respira aire libre Desintoticarse Ponte tus audífonos Vete a caminar Si no quieres correr Por tus rodillas Camina Encuéntrate contigo mismo Número de la suerte Cero uno Seis cuatro Treinta y seis Cincuenta y seis Treinta y tres Trece Color blanco Y la El defender de chismes De calentar cabezas De llevar y traer No funciona No te van a mantener problemas Cuidado Con separar a personas Porque lo que lanzas al universo Es lo que viene Tauro con escorpión Tu compatibilidad Así es Hay que tener cuidado Con lo que le hacemos A las demás personas Siempre hay que ser Luz Buena vibra Para todo Y la verdad Pues importantísimo Dejar que todo fluya Eh Si No meterse en problemas Ni es quererse para una persona No, no, no Recuerda que eso es malo Vámonos contigo Querido Libra Vamos con Libra Libra Establece tus prioridades Ir al gimnasio No todo es trabajar También salir Ejecitar Correr Caminar Respirar Regresa a la yoga Meditación Regresa Libra A lo mejor salir a bailar Regresa Donde a ti te gustaba 38 50 6 6 22 0 4 6 8 Color rojo Y en el amor picardía Y si estás soltero Ahí alguien te va a estar cerrando el ojo Pero no presiones No O sea Te acuestas hoy O sales hoy al cine Y ya somos novios No Porque vas a ir como el corre caminos Corriendo Así que no Todo a su tiempo Y no exageres Pasión La pasión Y compatibilidad con Leo Y a cuatro Tranquilidad Hay que tomar todo Con muchísima calma Y más eso Porque como bien lo dices Salen pero corriendo Si Todo a su tiempo Tampoco Si ya traes un novio Ya nos vamos a casar Ya vamos a tener hijos Y ya me vas a dejar la casa Y vas a dejar a tu familia Oye Vas a decir Espérate Tranquila Así que vámonos con escorpión Vamos con escorpión Escorpión Cambios profesionales Ahí vienen cambios Visa, pasaporte, documentos Algo que tienes en puerta O estudiar para prepararte Consejo de las personas Más sabe el diablo Que por viejo Que por diablo Tu papá Un amigo Que te va a dar algún consejo Número de la suerte 16 19 84 40 0 7 34 Color morado Y me sale la química Con una persona Pero conoce muy bien Para que luego No revuelva sentimientos Expresalo Tu amor Háblalo Como debe de ser Que mires con Sagitario Así es No hay que revolver sentimientos Eso Pues a lo mejor Nos puede llegar a lastimar En un futuro Si Todo a su tiempo Vamos con querido Sagitario Vamos con Sagitario Sagitario Señal celestial A lo mejor tu hijo O un familiar Con problemas legales O una situación de salud Y una señal positiva Dentro de tu trabajo De la misma manera Estarás firmando Papeles Documentación Papelería Cosa que tienes en puerta Va a salir al 100 Mente fría Positivo Positivo Número de la suerte 75 43 18 29 49 25 Color verde Y en el amor Deja que tus amigos Te aconsejen Es bueno a veces Escuchar amigos Para dar los pasos Que son necesarios Arias Libra No es que esté solo No es que llegue alguien Porque estoy salado Porque nadie me quiere No Hay que trabajar nuestra esencia Para lo que tu transmites Es lo que tu recibes A lo mejor tu no te estas dando cuenta Que transmite soledad Y entonces no llega una persona Así es totalmente Hay que apoyarnos también En los amigos Una parte importante En nuestras vidas Sí Y recuerda que lo que tu transmites Es lo que tu recibes Si tu recibes amargura Vas a recibir amargura Si tu recibes soledad Es lo que recibes Vámonos con Capricornio Vamos con Capricornio El ser amado Tomarás una decisión Una decisión El ser amado Irte de viaje Tomar una decisión Salir de tu zona De confort Luchar por lo que tu quieres Desplegas tus alas Luchas por lo que tu quieres Número de la suerte 0244 78 15 57 52 Color blanco En el amor Con pasión Te estarás dando Una segunda oportunidad De creer en una persona En la cual tu habías dejado De creer Dejar todo Por luchar por el amor Verdadero A lo mejor no te habías dado cuenta No habías valorado Quien era tu amor verdadero Pero te estas dando cuenta La cáncer Capricornio Es tu compatibilidad Perfecto Oigan Hay que poner atención En ese punto Importantísimo también A veces no valoramos Que tienes una amistad Con una persona Y de repente Ya andas con otra persona Y sientes celos No de amistad De pareja Ojo importante Vámonos contigo Querido Acuario Vamos con Acuario Acuario diría Que paz descanse Te mando mucho amor 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 En esta semana Acuario Entras en una reflexión La llama Las llamas gemelas La llama morada Y como diría Walter Mercado El amor te rodea Y lo estarán viendo Todo el mundo Te va a decir ¿Por qué te operaste? Te hiciste la lipo Te hiciste la manga gástrica Pues que te hiciste Diría Acuario Porque Estás rodeando de amor Estás cambiando Pues a lo mejor No tengo trabajo Pero voy a encontrar Andarasmo impositivo Número de la suerte 7628 71 26707 Azul Leo Acuario Tu compatibilidad Y sale confianza Con las personas Que a ti te rodean Perfecto Pues vamos a andar Bien positivos Durante estos días Positivos Vamos contigo Querido Pisis Vamos con Pisis La verdadera cara De las personas En esta semana Estarán viendo Las caretas A lo mejor un día Tú llegas enojado Y conoces La verdadera cara De las personas Y va a doler Pero sabrás Cómo está la situación Número de la suerte 73 53 32 27 51 47 Color amarillo Compatibilidad con Aries Y Libra Y en el amor Es válido Dar una segunda oportunidad Pero una 21 oportunidad No es válida Así que abre bien los ojos No, claro Y eso ya es demasiado Hay que ponernos Como prioridad En todo momento Como prioridad Y recuerda Que en esta vida Nacimos para vivir Para amar Para comer Y la salud Es muy importante La salud Y tú que me estás viendo Si tú no tienes trabajo Hoy enciende una veladora verde O blanca A San Judas Tadeo Al santo que tú le reces Y ten fe Que el miércoles o jueves Te van a hablar Yo soy Ramses Vidente Y te mando esa energía De que tú vas a encontrar el amor De que tú vas a encontrar el trabajo Y que tu familiar O tú Vas a mejorar de salud Muchísimas gracias Ramses Espero todos ahí en casita Pónganla en práctica Y pongan atención En todos los puntos Que nos acabas de mencionar Para cada uno de nosotros Así que bueno Te esperamos con más información Este próximo viernes Este viernes los veo Y diría Walter Mercado Yo te mando Te mando mucho Mucho, mucho amor Muchísimas gracias Y bueno Pues ahí tuvimos toda la información Con Ramses El Vidente de las Estrellas Quien Bueno Como cada lunes Nos da todos los detalles Para iniciar nuestra semana Con el pie derecho Con las mejores vibras Y bueno Espero lo pongan en práctica Gracias por ver el video Gracias por ver el video